Hola a todos, soy Daniel Kaze y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar Cosmochoria. En realidad, voy a ser sinceros, este juego me ha hecho dificultades para poder grabarlo. Y en realidad es un juego muy sencillo. Muy bien, vamos a probarlo. Oh, sí, ya tengo armas desbloqueables, pistolita... El primer caos, ah, interesante. Nuevo viaje espacial sin pantalones. Ah, sí. Bueno, este es un menú, es un... ¿Cómo se llama este tipo de juegos? En el que vuelves, te matan y vuelves de nuevo. Y te van dando ciertos pequeños recursos. Pues bueno, este es este tipo de juegos. Y en la última partida que intenté grabar, pues... Me morí de una forma muy... Regala... A ver, recarga del jetpack calzoncillos. Mejorado por... 500. Creo que por ahora... ¿Qué puedo hacer? Aceleración. Velocidad. Adrenalina. Un dolor, un momento. Combustible del jetpack. Eso sí, necesito. Listo, entonces vamos a la aventura. Bueno, ¿de qué trata el juego? Bueno, eh... No estoy muy seguro. No sé si se distingue bien, pero hay como una oscuridad y... Bueno, el punto es que debo ir, plantar mi semillita. Y esperar. Muy bien. Listo. Bueno, debo plantar las semillitas. Ay, no se escucha muy bien el juego. Creo que... Bueno, espero que se escuche muy bien, porque tuve también problemas de sonido. No sé si se está escuchando bien. Creo que voy a tener que usar el video al terminar esta batalla. Quiero verificar cómo va la grabación, en serio. Este juego es muy sencillo, pero me ha estado dando problemas de grabación. Bueno, ¿y por qué estoy jugando este juego? Bueno, me pareció bastante entretenido, aunque me hizo enfadar demasiado el hecho de que no pude grabarlo bien. Además, ya era tiempo que no jugaba algo nuevo, pero no sabía qué jugar y qué mejor que Crosmo Chorier. Así que... Y bueno, ¿qué es lo que debo hacer en el juego? Es, como dije, sembrar plantitas, defenderlo de malvados alienígenas... Y tratar de que todo salga relativamente bien. Y debo plantar suficientes... Oh... Suficientes plantitas... Para que... Me... El planeta crezca de amor. Y así pues pueda... Pueda enfrentar... Pueda despertar una reliquia que tiene escondida y luego ir por el siguiente planeta. Y así sucesivamente. Así. Y cada planta me va dando semillitas, las cuales me sirven para hacer más cositas. ¡Qué mala puntería! ¡Ese bicho me fastidia! ¡Muere, muere! Eso. No, no, no. Ah, sí, esos tentáculos que están por ahí no es una referencia al día del tentáculo. Este videojuego... Esta aventura gráfica... Debería jugar alguna aventura gráfica. ¡Eso! Y el planeta explotó de amor. Amor, comprensión y ternura. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues, abro esta cajita. ¿Y qué me encuentro en esta cajita? Oh, aquí he sembrado otra planta y yo ni me he dado cuenta. Bueno, al parecer el planeta necesita más amor. ¿Sí ven el corazoncito que está ahí? Es como la cantidad de amor que tiene el corazón, el planeta y hay que darle más amor. Bueno, voy a pausar aquí el video porque en serio tengo que verificar bien si la grabación está bien, valga la redundancia. Pues bueno, el juego se está grabando bien, eso me alegra. A ver... Le doy un pitecito más el volumen, no sé qué tan buena idea sea. Pero bueno, hay que ver qué pecs en serio este juego me ha estado matando. He estado 45 minutos intentando... No, 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 me fui a la mierda. Ah, sí. En la partida anterior me fui... Oh, oh, Dios. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Ay. En la pan... Tengo que seguir dándole amor a este planeta. Si no va a que se crecer triste y arrepentido. ¿Qué, qué, qué hace este cangrejo? ¿Por qué estoy envenenado? Ah, un meteoros. Bueno, creo que mejor me voy a otro planeta para indicarles. Lo siento, pequeño planetita, pero no te puedo ayudar. Necesito. Ah, sí, sí, al otro lado, al otro lado, al otro lado, regresa. En el minimapa estoy yo y pues... No es buena idea que vaya por acá. Eso, por aquí. Porque, ¿qué pasa si me voy en una dirección equivocada? Pues todo se va a la mierda rápidamente. Eso, eso. Aquí está, perfecto. Plantaré una de estas. Bueno, ¿qué acabo de plantar? Bueno, una... Acabo de plantar una estructura de defensa. Así que... ¿Otro? Ok, cada vez se pone más difícil esto. A ver... Al otro lado del planeta, es cierto, vi un nido de abejas. Uy, este es un planeta grande, así que me va a tardar. ¡Oh! ¡No! ¡Uy, ese rayo láser! No, no, si quiero plantar esa semilla. ¡Au! No, 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 no. Tengo que salvar este planeta, estúpido. Estúpido planeta. ¡Oh! ¡Crear base! Esto no he creado antes. ¡Pling! Creo que obtuve un logro. ¡Au! Ok, están llegando demasiados. Tengo que apresurarme. Y debo recuperar este planeta para que me pueda otorgar vida. Ok, ok, voy a morir. No, plantita, no. Estúpido monstruo de truenos, de rayos. Estúpida deidad cósmica, lovecraftiana, cartunesca. Rayos, están cayéndome feísimo. Creo que no debí venir a este planeta en primer lugar. Ah, bueno, en lo que estaba diciendo en la grabación primera intentando grabar este juego. Hay muchos juegos para niños en el mercado, solo que muchas veces el mercado es atisborrado. Atisborrado, ¿existe ese término, chingos? Bueno, existe mucho contenido para adultos. Incluso algunos... Aquí viene lo de la discriminación de los videojuegos. Que muchos adultos que desconocen sobre... No entiendo, hay una brecha generacional muy bestial. Así que entiendo muy bien. Ese... Ese... Ah, creo un campo de fuerza. Ese concepto de los videojuegos. Y bueno, dicen... Ay, no, dejen de hacer juegos violentos. Y aquí yo digo, pues... ¿No será que los videojuegos que llaman violentos están dirigidos no para niños? Porque, ay, los videojuegos hacen a los niños violentos. En primer lugar, no deberían estar jugando ciertos juegos. O, por lo menos, deberían estar bajo la supervisión de sus padres. Tratando de indicarles... No, joven, no debes ir a robar un banco y matar otras personas. Eso está mal. Pero no prefieren el camino fácil de dejar a los niños... Oh... Oh, morí. Bueno, dejar a los niños en esta supervisión, por decirlo así, con el videojuego. A ver, voy a volver a jugar. Así mismo. Adrenalina. Más gasolina. Y más vida. Listo. Vamos, vamos a otra. Una rápida. Sí, ah, si ven acá hay una monstruosidad o algo así. No estoy muy seguro. Pero bueno. Ah, esto es un planeta pequeño. Muy bien. ¿Qué hacemos con este planeta pequeño? Y bueno, lo que estaba tratando de decirles... No me puede concentrar muy bien. Bueno, que los videojuegos... Hay videojuegos que no son para ciertas personas. De cierta edad, como dije, se necesita una supervisión. Pero discrimina a todos los videojuegos diciendo que todos los videojuegos son violentos. Que los niños no deberían jugarlos, como digo. Van dirigidos a ciertos públicos. Y ahí viene otra cosa. Que en realidad los juegos para adultos están más vendidos que un juego para adolescente. Por decirlo así. Bueno, digo un juego para niños. Es lo contrario que pasa con el cine. Por eso el mercado de los videojuegos antes era más... Teníamos más juegos con esta clasificación infantil o para todo público. Nintendo sigue apostando por ello. Lo cual es bastante bueno. Pero los padres deberían tratar de buscar. Lo bueno es que nuestra generación... Bueno, mi generación... ¡Ay, ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Ay! Ahí empezamos con los desmadres. Los infantes de mi generación están... Ya no son infantes. Ya son adultos con su familia, sus hijos, sus responsabilidades. Así que, bueno, entonces ellos ya saben cómo guiar a sus hijos. Porque mi generación vivió en ese concepto. No, has conseguido un tambor nuevo mega guay. Aunque su ritmo es algo inquietante. No entiendo qué hace. Bueno. Y eso. Y los padres de mi generación sé que van a hacerlo. Van a encontrar juegos para infantes. Pero necesitamos que se generen más de estos productos. Pero simplemente hay que buscarlos. Miren, estoy jugando un juego infantil que es divertido hasta por un adulto. A mí me está divirtiendo. Ok. Me hizo tener mucha rabia el hecho de que no pude... A ver, aquí hay otro planeta. Eso. Aunque está lleno de bichos racos. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si lo destruyen? Ah, el tambor inquietante. Aquí hay un NPC. Voy a hablar con él. Chaval. ¿Qué pasa con tu lanzaguisantes? Tráeme 100 frutitas y me las arreglaré para transformarlo en un láser. Chaval. Así sí. Lanzaguisantes. Frutitas. Frutitas. Rayos. En la otra partida perdí las deconstrucciones. Au. Este va a estar difícil. Au. Listo. Creo que aquí voy a poner otras plantitas más. No. Voy a hacer un toma... Moai. No me acuerdo qué hacían los Moai. Creo que tenía un sistema de defense o algo así. Che. Tráeme frutitas. No sé. Estoy tratando de imitar a un argentino. Perdón. Gente de Argentina. Pero... Ya saben. Todos somos racistas. No, espera. No quise decir eso. Oh, no. Ha subido a YouTube. Qué miedo. No. Simplemente un poco de humor. No hay problema para todos. A ver. Ah. Ja. Bueno. Creo que este es de esos juegos que son para momentos cortos. A ver. Aquí. Ay, no. Ya hay arayas. 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 Mierda. Estoy envenenado. La chingada. Bueno. Voy a sembrar plantita. Eso plantita. Vive. Vive. Vamos plantita. Crece, maldita sea. Crece. Crece. Toma amor, carajo. Crece. Vamos. Maldita sea. solo necesito otra plantita más vamos, vamos, crece planta crece, 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 tú puedes eso, eso que el K se ha vuelto, perras has encontrado 8 pinches bueno, creo que me voy a ir de este planeta estúpido planeta aunque este planeta ya lo he investigado en una partida anterior ¡ah! ¡ah! ¡que me bugueo! ¿ah? ¿qué es esto? cada vez que profundizamos el sistema se adaptaba no alcanzábamos a comprender cómo lo hizo se hizo más abstracto no obstante solo era una mutación de las reglas iniciales pero aún eran reglas aún era un sistema en cuanto vislumbramos un patrón empezamos a verlo claro cada vez que profundizamos el sistema se adaptaba ¡ay, ay, ay! ¡está repitiendo esta madre! ¡oh! ¡interesante! ¡oh! ¡una traba profunda! ¡grayos! ¡grayos! no tengo con que... ¡ah! sí, sí tengo con que defenderme vamos, 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 vamos construyete maldita sea eso a ver y voy a poner otra de estas construyete construyete ¡rachos! ¡rachos! ¡láser! ¡eso! ¡ay! tengo que hacer crecer este planeta que ya está más o menos crecido así que va a ser mucho más fácil hacerlo retomar su... ¡ah! ¡demonios! estos mierdas vamos, vamos, vamos crece en amor comprensión y ternura voy a matar estos desgraciados por acá viajen mi planetita aquí está Piolas el rojito quiero tenerlo ahí al Maximus justo en el desgraciado filito en el cual si me pegan bueno, creo que este planeta ya está más o menos me llevo el tambor inquietante si me disculpan y me voy de este horrible lugar ay, no, no para el otro lado para el otro lado si, ¿qué pasa si voy a la zona roja? pues me mato ¿qué más puede pasar? ¡eh! la de la chiquito no, 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 no debo liberar este planeta debo... ¡ayos! ahora se han vuelto más agresivos ahora me atacan por todos lados y si, ojo ok, ahora hay enemigos más violentos y en un planeta pequeño esto es horrible vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 que este está fácil solo que no puedo moverme con toda la libertad que quisiera vamos, vamos construyete construyete vamos solo este y luego voy a meterme a lo más profundo explorar un poco y terminaríamos el gameplay porque pues esto se está alargando solo me están viendo puede parecer aburrido pero para mí es muy entretenido como dije con mi charla sobre los adultos oh un ítem un ítem violas ah demonios oh de construcción bien bien muy bien vamos vamos a meternos a lo más profundo del universo vamos a buscar las esferas del dragón tururú 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 para acá para acá para acá para acá vamos 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 la la grabación tengo que tener cuidado no no era aquí pero bueno oh dios esto esto se va a poner feo por aquí hay un boss ¿alcanzaré a ver el boss? ok este es más grande de lo que pensaba esto se va a poner feo ¿dónde está el boss niños? ¿dónde está el boss? si construyo el de defensa me puede ayudar hartísimo ¿puedo vencerlo? es bastante fuerte el maldito eso no así ah rayos voy a morir está difícil no 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 rayos y eso es un boss boss espectadores espectadores boss bueno me fue mejor he sacado un excelente puntaje bueno aquí termino con este gameplay que este juego si me estresó un poco por los problemas anteriores a su grabación bueno así que espero que les haya gustado este gameplay hablando un poquito de juegos de infantes y sobre el juego mismo y demás pondré unos links en la descripción para que vean este juego vayan a comprarlo está en steam y bueno ahí tal vez si tengan un muchacho que quieran que que lo juegue ustedes mismos les gustó el concepto hay muchos juegos de estos pequeños planetitas ir explorando y construyendo son divertidos para pasar el rato bueno así que aquí se despide daniel case nos vemos adiós y Gracias.